Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute, de inmediato le consultamos, general. Este discurso que ha ofrecido el jefe del Estado Mayor Conjunto en conmemoración del Día del Soldado. Bueno, creo que el discurso es un desacierto. Se usó una tribuna militar, de una ceremonia militar dedicada al soldado, para introducir un concepto político, lo cual no le corresponde a Fuerzas Armadas juzgar la bondad o no de una ley que es un proceso de aprobación en el Congreso. Así que ese es el gran desacierto. Y ese desacierto produce mucha incertidumbre, como lo hemos notado a través de los medios de comunicación y redes sociales, entre la población, entre miembros de los demás sectores políticos y otros sectores de la sociedad hondureña. Así que eso no debió pasar. Como general de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es la interpretación que le de este tipo de mensajes? Y dentro de la estructura de la organización, ¿quiénes deberían de ser los llamados? ¿O cuál debería de ser el procedimiento para el más alto jerarca, si este se sale de su función? Bueno, las leyes de la República ya tienen todas las consideraciones correspondientes. La Fiscalía, por ejemplo, está obligada a investigar cualquier caso en el que se sospeche la violación de una ley. Eso por un lado. Pero además de eso, la misma institución también tiene sus propias regulaciones para asegurarse que cada uno de sus funcionarios se mantiene dentro del marco de la ley. Todo eso puede funcionar, depende de la voluntad política. ¿Cuál sería el mensaje que usted le enviaría a las autoridades de las Fuerzas Armadas con este comportamiento que ha sido muy cuestionado por varios sectores en los últimos días? Creo, sin duda, que cualquier funcionario del Estado, no solo el jefe del Estado Mayor Conjunto, cualquier funcionario del Estado, debe tener una lectura precisa, primero, de qué es lo que la ley le permite hacer y qué es lo que no le permite hacer. Segundo, de cuáles son los intereses de la República, de la República de Honduras como república, no como un Estado totalitario. Y tercero, cuáles son los intereses del pueblo hondureño, porque de esos nunca, jamás debe apartarse ningún funcionario. No importa si pertenece a un partido o a otro o a cualquier otro gremio, su primer enfoque debe ser los verdaderos intereses de la República y los intereses del pueblo hondureño. Si se sale de eso, se va a equivocar. Muchas gracias al general Isaías Barahona.